Este es un programa que no le conviven Y ahora me dando culpas en la de culo Así que se ponga bien verga Que el cheque a la de culo y se arrime Porque aquí se lo va a llevar la verga Ya sé donde vive su hijo Ya sé donde vive su esposa Aquí se lo va a llevar la verga Nada más por eso le voy a decir hijo de su puta madre Que se ponga bien verga porque lo ando cazando la verga Todas eso le quiero decir hijo de su puta madre Y que se ponga bien La verga Y lo estoy jugando Y usted también por meticha Le estoy diciendo el chile No por eso yo le estoy diciendo Y aquí está escuchando él Todo está escuchando No, yo no me meto No, claro que no Que no le importa Si usted no tiene nada que perder Se meta la verga por favor Si está bien Bueno, entonces que se ponga la verga Y que haga lo que chingada madre Usted era que vaya al pinche ministerio público Pero se lo va a llevar la verga Sí, pero yo no quiero Yo no quiero problemas Yo no me meto en nada ¿Ok? Si está bien Se lo lleva a la verga Y usted no se mete por favor Sí, yo no me meto Está bien ¿Está claro o no? Sí, sí está claro Bueno, entonces ¿Qué pedo o qué? El pato que si no se esconde la verga Que no la va a sanar o qué El pato no se va a hacerle Como tú, la verga Sí, él está aquí Él está aquí escuchándolo ¿Qué pedo o qué? ¿Qué pedo o qué? ¿Qué pedo o qué? ¿Qué pedo o qué? ¿Cómo pinche mundo la tacha de loco? La verga Que no se rime aquí a Canadá Y se lo va a llevar la verga Yo una vez le digo a la verga Sí Si Dice que pongo un pinche de amante Que quiera poner Y se le vaya Yo la verga Digo su puta madre Sí, está bien ¿Me está escuchando? Sí, aquí estoy escuchando Sí Sí Bueno, yo me lo estoy diciendo a la verga Que aquí le se venga a parar Para que se Se lo va a llevar a la verga Y que se esconda bien Y que busque ratonera De dónde esconderse Porque se lo va a llevar Sí, yo le voy a decir eso ¿Escuchó? No quiero mamadas a la mierda Y que hagan lo que chingan Madre es que ahora A ver si es muy cierto Pinche loco Hijo de su puta madre Te voy a hacer una verguiza Lijo de su puta madre A ver si mucho pinche escorpión A la verga Agua pinche escorpión A la verga Se me está escuchando Yo sé que me está escuchando A la verga Conmigo no se va a hacer Mamadas a la verga Yo sé que están Paz Lijo de su puta madre ¿Me está escuchando? Aquí lo está escuchando Bueno, todo lo que se ponga bien Madre dijo su puta madre Porque cuando se acarga La verga dijo su puta madre Pues la va a ir metiendo Con personas que no le doy Dijo su puta madre Se lo va a ir a la verga Sí, solamente que a mí No me digan nada Porque yo no tengo Nada que ver con ustedes Y yo no quiero problemas Porque yo tengo familia Señor, ¿ok? Ah, bueno Sí No, yo no hablo Yo no hablo nada Por eso yo me quedo callada Y yo nada más apoyé Mucho a José Y ahí está José Que usted le diga Yo lo apoyé siempre Siempre lo apoyé No, yo nada más le dije No, no puede ser Justo lo que me hicieron Yo le dije Porque yo no me meto Con nadie ¿Estaba sentido por ti o no? ¿Cómo? ¿Estaba sentido por ti o no? No, yo le dije Y si fuiste tú me hubieras dicho Nada más le dije Estadio, diga la verdad Claro que sí Claro que sí Aquí los tengo yo ¿Sí? ¿Tiene problema de qué momento? ¿Él hizo eso o qué? No Yo sé que no ¿Él no? Entonces ¿Por qué se me hubiera Pero yo en ningún momento le dije Fuiste tú, fuiste tú No le dije así No, 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 no El rato te la han dado de culo Ah, eh, ah, ok Sí, él es Él es Él dijo Yo no No, 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 no No diga que es él Porque usted me va con él a la verga Y si usted está con él también la lleva Pero, ¿por qué yo si yo no tengo nada que ver con ustedes? Bueno, entonces Paquita echando culpas que no debe No, pues yo Ah, bueno Si yo dije algún momento le pido disculpas Bueno No, 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 no ¿Qué? La verdad Porque yo quiero mucho a mis hijas Y yo nada más Estoy viviendo por ellas Escúchame Usted ya sabe Con todo respeto Sí Que usted No tiene que quedarse muerta Exacto Yo no tengo ni capa Exactamente Y bueno Entonces No se esté acoplando A ese pinche mal nacido Que no vale verga Que es un pinche loco El vato dice que se cree bien verga Que él no está loco Si tan verga es ¿Por qué verga no da la cara a la verga? A ver ¿Por qué no da la cara? Pues sí Pues no quiere Y tampoco Entiendo a la muchacha Que se gusta desaparecer Cuando él Sin nada más le sabe Dónde está Y por eso mismo Y por falta de respeto A otras personas Y por echar culpa A otras personas Se lo va a llevar la verga Y le va a dar Una vergüenza O sea que está la verga Así que ni se aparezca Porque nos andamos cazando Hijo de su puta madre ¿Tú? Sí, está bien Bueno, tú Si tú te metes más No te metes a la verga En la bola Porque también está el pelo a la verga Sí Bueno, entonces Ponga ese tiro a la verga Porque yo no estoy jugando a la verga ¿O escucharon? Yo no estoy jugando a la verga Y si quieres jugar Que se tenga el hijo de su puta madre Las consecuencias de la verga Así como fue para meter a la verga Que se tenga las consecuencias de su puta madre ¿Escucharon? Y si me está escuchando Que se ponga bien Porque yo no estoy jugando a la verga Yo no estoy jugando a la verga Yo no estoy jugando a la verga Ok, sí, está bien Pues por mi parte Yo no me meto con ustedes Y le pido una disculpa Si algún momento le dije algo a José Yo no me estoy jugando a la verga Sí, aquí está al lado Porque si no lo habla a la verga Si muy verga Se anda metiendo en pedos a la verga Porque verga no habla No es que mucho pinche Porque la verga no habla Pues sí Entonces, que verga Pone la verga Ule, la verga Cuando ella se va a pelar la verga Le gusta su puta madre Que se ponga la verga Porque se lo va a llevar la verga Le estoy diciendo al Chile Aquí en Canadá Que ni se arrime Porque aquí se lo va a llevar la verga Y donde quiera que se lo encuentre Se lo va a llevar la verga Sí Sí, todo escucho Oiga Oiga, el pinche ministro de la izquierda Para nosotros les pasa la verga Que no hagas con sus pinches mamadas A la verga Grabe lo que tenga que grabar a la verga Mis personas Tienen sus Tienen sus pruebas De que el vato Está haciendo las cosas mal Y si el vato Como dice Según él Que quiere hacer las cosas bien Que las demuestre a la verga Porque la persona Que yo tuve Tiene pruebas a la verga Y tiene videos Esto abrió los hijos Por culo a la verga Exactamente La pregunta es que La puta rata asquerosa Y que no se crea bien ver De que nadie le va a hacer nada Porque aquí se le va a llevar la verga Y que ni se vaya a estudiar Y como se le va a llevar la verga Porque ellos van a estar esperando A la verga Cuando llegue la pinche camioneta El vato no le queda mucho Lo vamos a verguer Y se lo va a llevar la verga Así que haga lo que sea Que haga Se lo va a llevar la verga Si como quiera Todo está escuchando Bueno entonces Que escuche Que grave Y lo que quiera Que a nosotros Nos pela mucho la verga Que haga lo que sea Que haga el pinche El ministerio público Lo tachan de loco Y de demanda a la verga Porque el vato no vale verga El vato no vale verga Más que para echar mentiras Y que según Ayuda a la mujer golpeada Cuando supuestamente Ayuda a la mujer golpeada El último se las termina Cogiendo la verga Que no digan mamadas a la verga Conmigo no se van a dar Con mamadas a la verga O se puede Tengo a su papá Y con el vato es a la verga Simple Y con las dos O se puede Anda drogado el vato Se acuerdan del vato Del que golpeó a la mujer La que no encuentra La desaparecida Está hablando Amenazando Que aún no aparece Su mujer No aparece la morra La que golpeó Piensa que uno La tiene chinchero Aún sigue el vato Ese Se acuerdan de José Dice que yo Tengo a la morra Escondida Y nada que ver Como que han Adrogado el vato Está amenazando Lo bueno Que estamos grabando Ahí les encargo A la Fuerza Nacional A los soldados Que onda con esas amenazas Compartan Lo más que se pueda Es algo Escuchen bien Pero no Él no me mantiene Así Oiga Yo también O sea Yo compro mi mandado Yo le doy dinero Para cualquier cosa ¿Verdad? O sea No Tampoco de las minas Yo pienso que andas drogado Porque Haz de cuenta Es el vato Que supuestamente Yo tuve aquí Que le tiré esquina ¿Te imaginas? Con que descaro O sea La esposa La novia Se le escapó Desde hace dos semanas Y no aparece Por ningún lado Y el vato Me está amenazando A mí O sea Si me están mirando Gente Chequen ese achichinque Se está poniendo Artú por tú Después de que le tiré esquina Un mes Lo estuve viviendo aquí Un mes Después de que pasó Lo que pasó Ella se volvió A juntar con él Después de que se juntó Con esa persona Se juntó con esa persona Lo que pasó fue esto De que la chavalona Se le fue de la casa Y ahora no la encuentran Por ningún lado Tomen datos Tomen datos La verdad Yo también Pregunté Si se ve En un par No se lo va a llevar Si no se lo va a llevar La verga Dígamele una vez Que si sabes Dónde está La muchacha Que le digas Dónde está Para que ya Se acalme todo O sea Me está echando La culpa Que yo sé Dónde está Y nada que ver Nada que ver Vamos a escuchar Que le digas Dónde está Pero pues No quiere hablar No, no, no Bueno entonces Si no quiere hablar Está bueno Que no le diga Su puta madre Pero que se cuide El culo De la verga Y que tenga Mucho cuidadito Al salir De los hermanos Porque se los duele De sus papás Y ahí Lo vamos a estar Esperando De la verga Donde quiera Que esté Lindo su puta madre Lo vamos a estar Esperando De la verga Si no quiere Hablar Que no le diga Su puta madre Pero le va a ir Peor A la verga Le va a ir Peor Lindo su puta madre Porque Por meter Su familia Que no debe Se la va a llevar A la verga Si ¿Me está escuchando? Si Todo está escuchando Entonces Que se ponga Bien Verga Porque se lo va a llevar A la verga Porque lo está Jugando A la verga ¿Oyó? Me está Oye Pinche Flaco Hijo de tu puta madre Te va a llevar A la verga Curero No está Escuchando A la verga Pinche culo O lo ponte Bien Verde Hijo de tu puta madre Porque Vamos a hacer Hablar A la verga De que te mueras ¿Oíste? Te estoy hablando Te estoy hablando Hola Bueno Bueno Soy Jacob HP Con quien tengo El gusto Dígame Que te va a llevar A la verga De que tu puta madre ¿Eres José O no eres José? Hijo ¿Qué estoy llamando? Te estamos Haciendo la pregunta A la verga Yo le estoy diciendo Que yo no la tengo A ti se te escapó Y si tú le hiciste Algo Va a caer El peso de la deportiva Y anda la marina Buscándote Anda toda la flota De la marina Completa Yo lo único Yo lo único que te puedo decir Es que yo no la tengo Yo te tiro esquinas Y otra cosa Que a ti se te fue Si a ti se te fue Ya es tu culpa No fue mi culpa Que se te haya ido A ti Ya te dije Ya te dije A la verga Conmigo no te vas a hacer Como amas A la verga Con mi camarada Conmigo no a la verga ¿Quién eres tú? A ver dime ¿Andas drogado? ¿Qué onda? A ti que te lo haga verga A ti que te lo haga A mí no me vale Pero ahí está la marina La marina está tomando nota Ahorita voy a ir por ti Ahorita la marina Está andando a la guardia nacional Bien fuerte ahorita Para que le piense dos veces También antes de Echarme la culpa a mí De que yo la tengo Yo nada que ver O sea que el morro Me está echando la culpa A mí de que la tengo Ahí invito a la guardia nacional A la marina Que chequen exactamente bien Porque este man Echando la culpa De que yo la tengo Nada que ver Escuchen bien Ahí si está la marina Etiqueten a la marina Porque este huerquito mocoso Me está echando la culpa A mí De que tengo Escuchen bien Ya escucharon a este A este demente A este demente Que desapareció A su novia Su novia se le fue Si se le fue Fue por algo O sea Hay invito a la marina Estatales De que tomen cuenta De todo esto Porque no puede ver Un matamoros así O sea Proteges a la mujer golpeada Y empieza este cuate A insultar Escuchen bien Aquí te estamos viendo 500 personas Dígame señor Que se le ofrece Ya escucharon Aquí los soldados Fuerza nacional Estatales Ahí les encargo Bastante Bastante Que tomen Dato de aquí Haz de cuenta Si etiqueten A la secretaria A la secretaria De las hermanas Ahorita mismo Que se echen unas vueltas A los domicilios Donde yo vivo Porque esto Esto que está aquí Son amenazas Esas amenazas Son muy fuertes Es una persona Que anda drogada Anda drogada Y me está echando La culpa De que su esposa Su mujer Yo la tengo Y nada que ver O sea Que está pasando aquí Es el matamoros Que ustedes quieren Que esa gente Te intimiden No hay que dejar Que esa gente Te intimiden Porque si esa gente Te intimida En donde vamos a parar Esas personas Si trabajan amenazando Queriendo amedretar A la gente Escuchen bien Llevamos más de 30 minutos Grabando aquí Etiqueten a la Guardia Nacional Porque tenemos que Quedar con ese responsable Ese responsable No se puede quedar así ¿Ok? Ese tiene que ir a la cárcel Allá del México ¿Ok? Escuchen bien Ya están etiquetando A la Guardia Nacional Dios bendiga A los hermanaz Se hermanaz Se hermanaz Ahorita mismo Si gustan Venir para acá Vamos a dar con él Vamos a dar con él Lo vamos a buscar De donde se escondan Vamos a ir a la casa De la mamá de él Vive en la Avenida del Niño Para que la mamá Nos diga Donde está ese responsable Que nos está amenazando Amenazó a la señora También Y me amenazó a mí O sea Chequen bien Etiqueten a la Marina Para ir por ellos ahorita ¿Ok? Vamos a ir por ellos Escuchen bien Están amenazando Eso fue lo que dijo La señora que vino A quemar la casa Exactamente Dijo lo mismo Dijo Con terceras personas No te metan Tengo la grabación De la señora Que vino a quemar la casa Exactamente Lo mismo dijo Escuchen bien Compartan lo más Que se puede hacer Transmisión Porque esto No se puede quedar impune ¿Te imaginas? ¿Vas a dejar Que cualquier loco Como ese Te amenace? Ellas son amenazas Muy graves Amenazas Pinchero A la verga Nadie se va a defender A la verga Nadie a la verga Nadie a la verga Se lo lleva a la verga Porque se lo lleva a la verga Hijo de su puta madre Se lo lleva a su hijo Y se lo lleva a su mamá Y se lo lleva a su esposa Así que ponga bien verga Y se lo lleva a usted Así que póngase bien verga Y me vale verga Que la fiscalía Y que la Guardia Nacional Si tantos pinche huevos Tiene para andar de panochón De la pinche cara a la verga A ver si es muy verga Pinche flanco Hijo de su puta madre O sea Hablo después de la transmisión Que hice Yo hice una transmisión Ahorita muy viral Lo compartieron bastante Y el vato Está buscando problemas O sea Yo ya ni lo topo Ni sé que existe Oye escuchen Está amenazando de muerte Esta persona Está amenazando de muerte Para que la Guardia Nacional Aquí las hermanas Tome dato Escuchen bien Escuchen bien Este morrito Anda drogado Él no era así Yo ni siquiera te topo Ya llevo más de un mes Ya llevo más de un mes Sin saber de ti Estás buscando problemas De no los hay O sea Que onda Que está pasando aquí Estás hablando con la persona equivocada La verga Estás hablando con la persona equivocada La verga Son sus compañeros Son sus amigos Estás hablando con la persona equivocada Conmigo Te topo Entonces déjate paso a alguien también De más arriba Para que hable contigo Entonces ya se vamos Oye escucharon Está hablando supuestamente Un vato todo drogado Ya mejor lo que va a hacer aquí Es esto Mira Mira Voy a hacer lo que va a hacer mejor Así ya ¿De dónde se estaba marcando? Ya le coge ¿De dónde se estaba marcando? Ya el número de José Es que ¿Por qué no bloquea sus números? Es lo que te digo Yo ya lo tengo bloqueado Para evitar problemas Haz de cuenta Y tú no lo tienes bloqueado Pues no sé yo Bloquea el número Ya no le conteste Es lo que te digo No le contestes Porque Pero es que pensé que era él Porque cuando yo le dije Cuando sepas De esta muchacha Avísame Porque más que nada A mí me está pendiente Con la niñita Ajá O sea Le agarre cariño a la niña Pone que sí Pero ya no le andes contestando Para nada Y si sabes de ella Pues nada más me avisas Para seguir dándole cosas Y así Ajá Pero no No pensé Duró bastante Te digo De cuenta Esa persona anda drogada Como dice Perro que lagra No muere ¿Cuántas veces salió ahorita Allí para acá? Como ahorita anduve para allá Para acá como si nada Pues esas amenazas Sirven de prueba Para Porque esto la gente Lo comparte bastante O sea No te asustes Solamente como dice El dicho perro Que lagra No muerde No Yo no quiero tener problemas Sincero Haz de cuenta Como él vio Que no te fuiste De aquí Haz de cuenta Es el enojo Que él tiene De que Wow Como esa mujer golpeada Puede aguantar mucho ahí Porque si él no es Como quiera De cuenta Si él no es Como quiera Todo se quedó grabado aquí Y pues este Esto lo están compartiendo Bastante gente Déjenlos a punto Para hacer la rifa Y más que nada Aunque no haga rifa ¿Dónde deje la pluma? Aunque yo no haga rifa Como quiera Compartan lo más que se puede Esto no puede quedar impune No puede ver Esa corrupción Que dimos ahorita Personas que amenazan Chequen como está La pobre mujer alba Aguila triste Y desorientada Vamos a apuntar ahorita A José Manuel Pérez Dios te bendiga José Manuel Pérez O sea Esa persona Así como habló Estaba drogada Estaba como la muchacha Que vino a quemarme En la cara Porque exactamente Mencionó algo similar Dijo No te metes Con tercera persona Yo ni me meto Ni con las terceras personas Una chinchero Vamos a apuntar A Ximena HC Ximena HC Ya apunté A Ximena HC Vamos a apuntar A Ángel Ya apunté A Ángel Ximena Ya te apunté Como ven este caso Tan controversial Que amenazan Que amenazan Que amenazan Lo bueno es que aquí Todos están tomando Estoy aquí Dios te bendiga Muchísimas gracias Jessica Yadira Martínez Vamos a apuntarla Jessica Yadira Martínez Pues de cuenta Me desbloquearon Me desbloquearon La página Y enseguida Empezaron a amenazar Empezó Desde que me Desbloquearon La página Hoy Hoy me desbloquearon La página Y empezaron Con las amenazas O sea A que le temen Que yo llegara Y ganara Las elecciones ¿Qué pedo Ladran? Ladran Pero ahorita Así como andan Los soldados Para ir Para acá La marina Para ir Para acá Van a mover Un pie No van a hacer nada Vamos a apuntar A Quesada Mariel ¿Cómo ves tú Quesada Mariel? Quesada Mariel Ya apunta A Quesada Mariel Y hasta Quesada Carlos González Ya no me conteste Lo que te digo Está marcando Nuevamente Chequen bien Sigue Marque Y marque Te voy a enseñar Cómo se bloquea El número Chequen bien Pues si te bloquea El número Te puede contestar Te puede marcar Por otro número Es lo que te digo Si no contestas El mensaje Lógicamente Pues no tiene O sea Lo tienes Por llamado Tú a él Lo que Tu error Lo que tienes Que eres un poquillo Confianzuda En ese aspecto De cuenta Si él Si Si él te marca Alguna cosa Pues no Porque es una persona Que cada vez Estaba drogando Me lo reportaron Que se drogue De que desapareció Su esposa Se la pasa drogándose Mira en la parte De aquí Te va a aparecer Reciente Ah pero no te aparece aquí Te marcó de número De teléfono O fue de WhatsApp De WhatsApp Creo De WhatsApp No lo tienes No lo tienes bloqueado En WhatsApp De WhatsApp Llamadas Así Ahí quiero Tienes que bloquear Aquí No ya lo bloqueas Aquí no lo bloquea Ya Ya quedó bloqueado Ya está bloqueado Vamos a apuntar a Violet Alvarado Violet Violet Alvarado Ya apunté A Violet Alvarado Pasa el número A ver si Muy chingón Bueno te voy a pasar El número A ver Voy a pasar el número Aquí para que ustedes Marquen por teléfono Porque no se me hace justo Que este Este cuate Aquí aparece el número Espérenme Voy a pasar el número Por si gusta Marcar por teléfono Para ver si es muy chingón Para que alguien Le marque de ahí A ver aquí Vamos a checar aquí A ver aquí Este es el ver El de arriba Ahí va Voy a pasar el número Para que ustedes Marquen Ok Nosotros ya Ya tuvimos lo que Teníamos que decir Es 86 85 17 Es 80 Chinchero A ver 86 85 17 19 21 Ahí está Ya lo acabo de poner Vamos a Poner aquí Aquí Marquen Al número De La persona Que amenazó De muerte Y a toda la familia Ahí está Ahí está Ya lo acabo de poner Ya lo puse Es la persona Del malnacido Que acaba de marcar Ahorita 86 85 17 19 19 21 Ahí está El número Ok Chequen Cómo me dejó A la pobre mujer Albañila Está triste Ahorita Ok O sea Cómo se atreve A amenazar A amenazar A defensa Y lo peor Con ella Con ella Como si fuera La mensajera O sea Ahí está El número De teléfono Ok Vamos a apuntar A todo lo que Estén compartiendo Ya vieron Si que no se pase Porque se pasó Checa La mujer albañila Está ahorita ¿Te sientes bien? Te siento como que Si estás asustada ¿Quieres agua con sal? Para que se pare Te voy a dar agua con sal El agua con sal Te voy a dar poquito Agua con sal El agua con sal Es para que el susto Se quite Ok Saludos para RM Francisco Chequen bien Voy a darle Poquita agua O sea Cómo se quita el susto No se amontonen Si no No entra la llamada Ok Ya pase el número Para que marquen Porque anda amenazando La mujer albañila Está llorando Ok Es una madre de familia O sea Cómo se atreve A amenazar Que le digo Que a usted También se la va a llevar O sea Eso no se puede No está permitido A amenazar gente Agua con azúcar Dice agua con azúcar No Es que poquita agua con azúcar Para que se le pase El susto Porque Tu damas toma todo muy a pecho Y lo tomo muy a pecho Porque Si Si no Lo que puede pasar aquí Es que Todavía se nos puede Petatear Y se nos puede morir Aquí así como Estaba llorando Vamos Si le echábamos agua con sal Se iba a morir Porque agua con sal Agua con Agua con azúcar A ver Ahí está agua con azúcar Le vas a tomar un traguito Agua con azúcar El agua con sal Es para otra cosa Es agua con azúcar Con azúcar Con azúcar Agua con azúcar Que te iba a llevar la parca Es que así Habla Así habla esa persona Porque así Se puede hacer el estafo Y piensa que yo la tengo Por eso Por eso no le quise Hablar Me dice ¿Tú la tienes? Ay no que no la tengo El pelado Y dice que yo la tengo Es que Se le estafó De la casa La fuerza la quiere Manipular como Como si fuera una propiedad O sea Ella no es una propiedad Si ella se te fue Pues se te fue ¿Te imaginas? Está echando la culpa De la chavita Que se le escapó 17 años Hace como 2 semanas Más de 2 semanas Ya para 3 semanas Déjate algo con sal O sea ¿Cómo se te llega a amenazar? Por eso estamos Como estamos Hay que ponerle Unas ajisas personas Para que No te voy Con poquita Así más o menos Me contestó Y le dije Que le voy a Apagar uno Y Nadie se mete Chequen Vamos a darle aquí La cucharita A ver ¿Para el susto? ¿Para el susto? Dale Dale Un trajito Dale 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 Ay Estoy temblando Estás temblando Porque te amenazó Pero como dices Dicho perro Que ladra No muerde Tú deja que ladren Los perros Ay Ay Santo Dios Te imaginas La pobre La pobre Mujer Ay 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 Santo Dios Lo bueno Que todo quedó grabado Aquí Un guardia nacional Estatales Fuerza aérea Un morro Amenazó De muerte A la mujer albañila A la familia completa O sea Como el morro Drogado Se atreve a amenazar Ustedes saben El caso Ah A ver Creo que yo Puse aquí A ver Mira Pese mal Chequen El morro Golpeó a su esposa Yo aquí tengo los videos El morro Golpeó a su novia Y todavía Se pone Al tú por tú Les voy a mostrar Con hecho De que esto Es de raro Chequen bien Aquí está el video Donde el vato Golpea a su esposa O sea La golpea ¿Dónde está aquí? O lo tengo en la otra página ¿En qué página tengo? Espérenme Les voy a mostrar Donde el vato La golpea Y todavía Se pone al brinco Después de que La golpea O sea Está amenazando De muerte No aquí no está Creo que lo tengo En otra Deja todo Ponte Les voy a enseñar Los videos Los videos Los videos De él Donde golpea Su esposa La golpea Y casi La deja Media muerta O sea Y todavía amenaza La esposa Se tuvo que ir La esposa Se fue La esposa Se fue corriendo Por lo mismo Ya no Quiera el pelado Ahorita Los voy a enseñar Para que ustedes Vean En qué clase De México Vivimos O sea El vato amenaza Amenaza A uno todavía Su esposa Se le fue Yo qué culpa Tengo que su esposa Se le haya ido ¿Dónde el celular? ¿Dónde? ¿De qué Méndigo celular Bofo? Está adentro A ver Creo que está adentro O sea Ay, ay, ay Santo Dios ¿Dónde dejé el celular? Para mostrar Las grabaciones De Muy que vato Que di hondo Todavía También que le hizo Algo A la novia Y quiere inculpar A uno ¿Dónde dejé el celular? ¿Dónde lo dejé? ¿Dónde lo dejé? ¿Dónde lo dejé? ¿Dónde lo dejé? Espérame un minuto Dejen busco Dejen busco Lo que es el Es el celular De la grabación ¿No lo vieron ustedes Que estaba aquí O no el celular? El que estaba estrelladito El que estaba Medio estrelladito No sé si lo había Dejado aquí en la caja ¿No te acuerdo? No necesito Dejen choco por acá Y el que está Hablando de este No contesto Ningún número Pero no sé qué sea No, pues tú no contestes No contestes Para nada Ningún número Es que tú tienes la misma De contestar los números Yo no contesto Número que no conozco No contestes tú A la cuenta Se tiene quemado Me sale su foladito de tal Te quiero dar tal cosa Y tal cosa Y nada más Pero no contestes Tu número de teléfono Que no conozco Por seguridad ¿Yo por qué crees Que no contesto Ningún número de teléfono? Déjame caer Ese celular aquí Necesito Es que Le ponen fotos Así nada más Como para que digan Que te quieren echar miedo Yo sé cómo Trabajan esas gentes A ver Espéreme Oiga, te imaginas Que le ande contestando Ella cuenta Y nunca acababa ¿Dónde dejé el celular? El otro chinchero ¿Dónde lo dejé? ¿Dónde lo dejé? ¿Dónde dejé el celular? ¿Dónde lo trajeron Su celular? No, no Pero ¿Dónde lo dejé? ¿Dónde lo puse? En ese celular Tengo toda la información Espéreme Dejame busco Bien el celular Sí, sí Acá vamos Vamos A ver 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 No recuerdo Si me lo dio Para la otra casa Siempre quería ir Otro Pero no me A lo mejor Estaba en la camioneta Pero En el asiento de atrás Espéreme Necesito mostrar La prueba contundente O sea Todavía se pone A brinco A amenazar Todavía Después de que Le tiré la mano Un mes O sea Le tiré la mano Por un mes Y se pone A brinco El tú Por tú O sea Tú ayudas A una persona De corazón Ayudas A una persona La ayuda De todo corazón Y al final Te andan Diciendo de cosas Hasta amenazando De muerte Ya lo oye Ya lo oye Aquí está la prueba Aquí está la prueba Chequen bien Van a ver el video El video Tan comprometedor Ya encontré el video Ya encontré el video Vamos Vamos a mostrar el video Con lujo De detalle Para que vean Y vean Que yo no he hecho mentiras Y si lo está viendo Si lo está viendo El ministerio público Tome carta En el asunto El vato Está loquillo Está loco Y pues Amenazó Amenazó Con vida Si me permiten Vamos a mostrar Los videos Donde él Está amenazando Y donde Golpeó a su esposa Y la sacó O sea El vato Está buscando Un problema Donde no los hay Y aparte Está amenazando Eso no se vale Ahí vamos a meterme Para acá Ahorita Se los voy a mostrar Chequen bien Salud Ale Gobea Espérenme Como lo acabo De prender Está agarrando Toda la señal Ahorita les muestro Los videos Ahorita les muestro Los videos Déjate apuntarle Gobea Aquí está el video Chequen bien Aquí está el video Donde El vato La golpea Este es el vato Que me amenazó O sea O sea Nada La corrió Una patada La corrió A las dos De la madrugada Ahorita le puse Ahorita le puse A mi mamá Un local Chequen bien Miren El vato La corrió No una patada A las dos De la madrugada Corrió una muchachita Diecisiete años O sea Y el vato Está amenazando Ahí se ve Donde el vato La empujó Le dio una patada Y la corrió A las dos De la mañana Si me está Donde el estatal Fuerza nacional Guardia nacional Estatal Marina Cermanal Chequen la prueba Ahí está la prueba El vato Corrió A su novia A las dos De la madrugada Y ahorita Me está buscando Problemas Amenazando Queriendo Amendrentarme A mi A la familia Poniendo en peligro A la mujer Albañila La integridad Y todo eso Ese vato Corrió A su novia A las dos De la madrugada Deja Te apunto Adli Govea Deja Pongo El celular Acá Adli Govea Adli 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 Govea Adli Govea Ya apunté Adli Govea Ya Lo voy a apuntar Dos veces Deja Te apunté Adli Govea Adli Govea ya apunté a Ligo vean, ya está apuntada vamos a apuntar a Gabriela Torres Dios te bendiga Gabriela Torres ¿cómo ves este caso de las amenazas? el vato supuestamente, el tal José ¿te acuerdas del que le brindé protección aquí? que golpeaba a su esposa bueno, la esposa de su novia se le escapó de la casa se le escapó y lleva más de dos semanas que no aparece y el vato me está amenazando que yo la tenga o sea, o sea vamos a apuntar a Jessica Yadira Martínez Dios te bendiga Jessica Yadira Martínez ya apunté a Jessica Yadira Martínez te voy a apuntar ¿ves a Jessica Yadira Martínez? Jessica Yadira Martínez ya apunté a Jessica Yadira Martínez Dios te bendiga ya está apuntada miren, les voy a mostrar el video el vato que amenazó ahorita corrió a su novia a las dos de la madrugada menor de edad si todavía sigue con el mismo ¿te imaginas? si tú tienes una hija Paula Torres y tu yerno te la corre de la casa a las dos de la madrugada en show así como andes ¿tú qué vas a hacer como madre de familia? ese vato le gusta amenazar a la gente si tú fueras madre de ella de tu niña y el vato no se meta con no se meta con su hija porque si no se la va a caer a quién sabe quién tú como madre de familia el vato amenaza a las mamás de las chabalonas que no se metan así como amenazó a mí te amenaza a ti y amenaza a cualquier persona por ejemplo hace rato se conectó Bodeguita Lili Bodeguita Lili si tú tuvieras una hija de 15 años y el vato te la corre a patadas a la hora de la madrugada y tú la quieres apoyar y el vato te amenaza usted no se meta a Bodeguita Lili porque se la va a llevar quién sabe quién que el vato te amenaza a ti no, por defender a tu hija ¿tú qué harías? no, pues está muy malico está muy mal eso es lo que está pasando aquí chequen bien voy a mostrar de nuevo el video si tú fueras madre de la de esta niña menor chequen bien si tú fueras madre de esta niña y el vato te amenaza chequen bien si tú fueras mamá de esta niña que te la corra el pelado a la hora de la madrugada ¿qué harías tú? mira mira, la corrió la corrió un cachetadón en el cachete sabes cómo soy sabes cómo soy ya viste dijo sabes cómo soy la corrió y le puso candado a la puerta la corrió o sea el vato la corrió a la dos de la madrugada el vato le gusta amenazar le gusta amendrentar a las personas si tú fueras madre de esa chamaquita de esa niña y que el yerno te la corra a la dos de la madrugada tú vámonos vámonos tú lámate aquí y tú como madre la defiendes y el vato te amenaza te amenaza que te va a cargar la gaba y quién sabe quién tú qué harías qué harían es cierto ya que tienes toda la razón ya uno como madre ya no se puede meter a defender a su hijo porque luego luego empiezan con las amenazas o sea son amenazas gracias por compartir tenemos 66 compartidas adiós la honra y la gloria muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron aquí compartiendo cualquier cosa lo voy a mantener informado de lo que pasa ok la cosa es no dejar que ellos háganlo mira aquí si hace cuenta si y que regresó con la muchacha si ya sabe cómo es si haz de cuenta regresó la muchacha con él pero hace dos o tres semanas se le escapó se le fue y ya no se supo nada de ella se le fue se le fue y ya no se supo nada de ella o sea si la chamaquita se le fue hace tres semanas de donde él vivía se le fue y el vato está acerrado a buscarla aferrado está muy mal de la cabeza yo sé que soy mal pero no tanto como él a esos extremos de golpear a tu esposa de golpear a una muchachita eso no es de Dios o sea el vato se cree bastante 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 porque anda amenazando a la gente amenaza a la mamá de la chavalona de hecho tengo un video donde amenazó donde su mamá donde la mamá de ella dio su testimonio chequen bien a ver la mamá de ella la entrevisté a ver yo entrevisté a la mamá de la muchacha que se aparecía a ver entrevisté entrevistando a mamá de Irene Jacob Jacob Hp Jacob Hp Hp ¿es el que está marcando? o no le contesté a la mamá miren aquí tengo el testimonio de la mamá chequen bien la mamá de ella ahí está la mamá de Irene la muchacha chequen bien ahí está la mamá bien preocupada la mamá está bien preocupada pero ya el vato la amenazó que no se metiera o sea ¿cómo se te va a amenazar a la propia mamá a la mamá de ella amenazó a la mamá de la de la chavalona la amenazó así como amenazó a mí está amenazando a todo tipo de gente ella va a hablar ahorita vámosse con hable escuchen bien yo no tengo buena relación desde que empezó esta relación con mi hija desde entonces desde que mi hija estaba embarazada yo casi no la veía más que de ese ella se embarazó cuando tenía como 14, 15 años 14 años y ella tenía como 19 años más o menos 20 años 22 me parece 22 y que dijo no pues pobre si ella la embarazó pues ya ni modo ya como que le responda no yo todavía le dije a mi hija que si no se quería ir que no se fuera yo me hacía cargo tenía gracias de usted he tenido trabajo y he estado trabajando y siempre he trabajado para darle a mi hija desde que la tengo y yo le dije que es una necesidad de que ella ande batallando con la niña y que viendo caras por otras otras cosas de hecho no ha aparecido todavía la chavalona no aparece desde hace tres semanas se le fue a él se le escapó de la casa se le fue porque ya no quería vivir con él y aún así el vato fue a amenazar a su mamá su mamá está bien asustada porque la amenazó de hecho ya fue a denunciarlo me dijo que fue a denunciarlo chequen bien por defender a su hija la señora siempre le intenta mucho amenazar a la gente porque piensa que tiene gente que la apoya pero pues no no es eso no es así porque se agarra de gente que que le alcanza como ahorita estaba chequando que la madre José me bloqueó me bloqueó porque cuando yo no me dejé la madre tiene manipular a uno más y me dijo te voy a demandar ahorita voy espérame deja ponga el celular aquí para que se quede aquí porque lo estoy cargando ¿qué pasó? vamos a hablar pero no me interesa nada más porque tú me dices que no me volviste a mí oye no le des caso no le hagas caso nada más bloqueado ya no le hagas caso 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 y sin las amenazas nada más lo que puedo decir chequen bien y alcanza cárcel y hasta lo que yo vine tranquilo que estuvieron viviendo yo ya no los conocí yo era fan destacado queremos un cuarto que los tres si quieren les preso un cuarto en Palmares en lo que José se pueda trabajar me lo dio para Palmares pasaron cinco días y no buscaba trabajo él se dormía a las cinco de la mañana y se le chantajea que se va a llevar a tu bebé tú la llevas de ganar no dejes que este mal nacido te aplace como cucaracha no dejes que él te intimide tú aquí la llevas de ganar yo me recibo de abogado en ocho meses más me recibo en ocho meses y voy a defender a la mujer más que nada que siempre la mujer la lleva de ganar no sé por qué dice José no, que tú la llevas de perre le dice a ella dice ese chantaje primero está la niña está registrada como mamá soltera a ella y qué tiene que ser este con la niña si fuera muy hombre lo deberías de registrar con el apoyo de ella bueno ciudadanos me voy a despedir más de rato voy a transmitir cualquier cosa para que estén enterados de todo lo que pase cómo se va desenvolviendo este caso tan controversial tan polémico me despido juntos unidos por un mejor Matamoros un mejor Tamaulipas una mejor república mexicana viendo hechos no palabras y no vamos a dejar que nadie te quiera chamaquear que nadie te quiera intimidar por una muéndiga llamada hijo de tal por cual voy a ir por ti que no sé qué perro que ladra no muerde le dicen ok no se dejen intimidar por clase de esos peladitos ridículos que solamente se la pasan amenazando ok no hay permisos de andar amenazando amenazando a nadie y la gente que andan trabajando sí es cierto hijo no hay permisos de andar amenazando y de andar levantando a nadie saludos y bendiciones para todos se me cuidan los quiero bastante y le doy en el corazón los amo un paso a la voz JCOHP para ayudar a todos Matamoros al Estado y la República Mexicana estén al pendiente de cualquier transmisión que haga se van a hacer virales en corto los quiero bastante y le doy en el corazón y le doy en el corazón